El Hospital San Rafael de Facetativa es referente para la atención gineco-obstétrica del Departamento de Cundinamarca. A nivel de indicadores les podemos comentar que el hospital tiene 4.300 partos al año. De estos 4.300 partos que atendemos, muchos son de alto riesgo obstétrico. ¿Por qué? Por las condiciones de las maternas. Estas maternas son personas muy jóvenes, adolescentes, niñas menores de edad, de 14 años, en condiciones económicas de pobreza y vulnerabilidad, que no tienen condiciones de la mejor alimentación y durante su proceso gestacional terminan abandonadas por su familia, por su pareja y aquí terminan solitas enfermas. Como también personas de edad que tienen alto riesgo referente a procesos sistémicos fisiológicos, son diabéticas, hipertensas, hacen preeclampsia o se les complica el proceso de la atención del parto. Y en esa unidad lo que hicimos fue modernizar un área que estaba destinada para otro uso y trasladar las condiciones de atención que ya tenía la institución a esta infraestructura, una infraestructura que cumple el sistema obligatorio de garantía de calidad, la normativa vigente para la prestación del servicio. Y cuando ustedes hacen una revisión de la nueva área de atención, vemos cómo la infraestructura es del nivel de las clínicas de Bogotá, de estratos 6, para darles mejores condiciones de atención a las personas. Y es un mix, no solamente toda esa infraestructura, sabemos y trabajamos muy fuerte en la humanización. Y todo ese proceso de atención es un mix entre infraestructura adecuada, la mejor tecnología y un talento humano competente, capacitado y con experiencia para poder prestar el mejor servicio a las gestantes de alto riesgo del Departamento de Cundinamarca. Ponemos a funcionar el día de hoy la mejor infraestructura para la prestación del servicio para estas personas. Aquí vamos a trabajar de forma decida para seguir prestando ese servicio de la mejor forma.